¡Será un gran honor si nos acompañan! Y antes del episodio 7, me encantaría saber más de esto en los cómics o libros o quizás hasta alguna película o serie que puede que veamos en algún futuro. Esto es lo que dijo sobre Ahsoka Tano en su libro. Ahsoka Tano fue una padawan, el término Jedi para aprendiz, de mi padre, Anakin Skywalker, antes de que se fuera al lado oscuro. Durante las guerras clon, Ahsoka maduró de ser una impulsiva joven aprendiz a una confiable comandante. Sin embargo, a diferencia de su compatriota Jedi, Shak T, Ahsoka nunca se convirtió en maestra Jedi. Cuando fue culpada erróneamente de un ataque contra el templo Jedi, Ahsoka decidió abandonar la orden, a pesar de que la exoneraron del crimen, y siguió su propio camino. Después del ascenso del imperio, Ahsoka encontró su destino, dar información vital y asistencia a la alianza rebelde bajo el nombre clave, Fulcrum. Esto es obviamente hermoso para quien es gran fan de Ahsoka y de Clone Wars. El hecho de que Luke sepa quién es, es algo que quiero explorar más, pero nos falta información sobre el canon. Esta es la primera vez en la historia, al menos hasta donde sé, en que Luke reconoce a Ahsoka Tano. Me gustaría ver más de esto. Lucasfilm, por favor, continúen la historia. Ya sabemos que viene la serie de Ahsoka. Sigan pendientes del canal porque el siguiente video de esta serie, del punto de vista de Luke, será sobre Qui-Gon Jinn. Y va a ser muy interesante. Dejen un like en este video del canon y díganme si les gustaría ver más de este tipo de cosas en Star Wars. Yo quiero ver más sobre esto. Quiero saber más de la relación de Ahsoka con Luke. Si es que existió, ¿cómo fue que se enteró de ella? ¿Simplemente fue gracias a textos de los Jedi que encontró en diferentes mundos? ¿O se conocieron en verdad? ¿O Anakin le contó como fantasma de la fuerza? Porque ya sabemos que sí hablaron y que le ayudaron mucho. Y eso me hace preguntarme qué más le dijo Anakin a Luke. De ahí pudo obtener mucha información. Me imagino que Anakin se sentó con él y le contó a Luke muchas cosas. Tenemos muchos años entre el episodio 6 y el 7 en los que Anakin pudo haberle contado a Luke muchas cosas. Puede que le haya contado de Mace Windu y lo que hizo y la Orden 66 y todo. Me encantaría ver esa perspectiva. Imaginen que lo veamos en alguna serie o película. Que Anakin le cuente a Luke sobre todo lo que hizo. Como Badawan, como Jedi y luego como Lord Sid. Los espero en el siguiente episodio mis amigos Jedi y Sid. Y recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre. ¡Gracias!